¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 El gallo tiene la culpa de que yo me duerma todas las mañanas. Ya no canta al amanecer. Y por eso se me hace tarde para las faenas del campo. No quiero un gallo, señorita, en mi granja. Coqui ha vuelto a dormirse y el amo está más furioso que nunca. Lleva el hacha. Debo avisar a Coqui. ¡Mami, está dando la alarma! Ese gallo no vale el grano que se come. ¡Coqui! ¡Coqui, despierta! ¡Por favor, deprisa! ¿Eh? ¿Qué ocurre? ¡Huye, Coqui! ¡Huye antes de que sea demasiado tarde! ¿Dónde está ese gallo dormidor? ¡No huyas, maldito! ¡Toma! ¡Maldito granuja! ¡No llegarás muy lejos! ¿Dónde estás? ¿Qué pasa, Coqui? ¿Por qué tanto alboroto? El amo me tiene tirria. ¡Quiere liquidarme! ¡Es posible! ¿Qué cosas? ¡No! No le gustan nada mis fiestas. ¡No entiende de música! ¡No, no entiende de música! ¡Cuidado, que viene! ¡Santo cielo! ¡Corre, muchacho! ¡Gracias sin vosotras! ¡Te cubriremos la retirada! ¡Es terrible! ¡No va a pasar! ¡Fuera! ¡Fuera, mi querido! ¿Qué ocurre, Pepeña? ¿Hay un terremoto? ¡El peor! ¡El amo está furioso y persigue a Coqui con el hacha para... ¿Cómo? ¿Tenemos que ayudarle? ¡Vamos, querida! ¡Sí, vamos, querido! ¡Ya ven, México! ¡Fuera! ¡Ahora no te escapas! ¡Oh, qué tragedia! ¡Tengo que ayudar a Coqui! ¡Ya caen de una vez! ¿Qué ocurre aquí hoy? ¡Esto es una rebelión! ¡Alta sobre mí, Coqui! ¡Yo te sacaré de la granja! ¡Deprisa, muchacho! ¡No hay tiempo que perder! ¡Malditos animales! ¡Vaca, vuelve aquí! ¡Os habéis confabulado todos contra mí! ¡Adiós, amigos! ¡Gracias por vuestra ayuda! ¡Adiós, ten cuidado! ¡Adiós, Coqui! Y gracias a ti, mami Nunca olvidaré lo que habéis hecho por mí Somos amigos, ¿no? Y los amigos estamos para ayudarnos, Coqui Ahora ya no corres peligro y debemos separarnos Sigue tu camino, muchacho Tú no has nacido para vivir en un corral Tienes razón, mami A mí lo que me gusta es la música Lo sé Y te deseo mucha suerte ¿Volverás algún día a la granja A visitar a tus viejos amigos? Lo haré Díselo a Bella y a todos ¡Algún día volveré! ¡Adiós, hijo! ¡Sabremos esperarte! ¡Adiós! Vamos ya, que se hace tarde Y hay que llevar el grano al molino ¡Vamos, más vivo! Yo te ayudaré, tonto Deja a ese gandul que haga su trabajo ¡Arre, arre, borrico! Por favor, tía, no le pegues más ¿Es tan pequeñito? ¡Arre, arre! ¡No perdamos tiempo! ¡Vamos, vamos! ¡No perdamos más tiempo ya! Me gustaría saber dónde estoy He caminado mucho y tengo hambre Veré si diviso algo desde esa rama Nada por aquí ¡Qué suerte, un molino! Allí encontraré grano abundante para saciar mi hambre ¿Estás triste, tonto? ¿Qué te ocurre? Es la carga de harina, ¿verdad? Me gustaría ayudarte Pero mi tía no me deja ¿Qué podría hacer yo? ¡Ay, lo que pesa esto! ¡Aparta, niña! Pero, tía, tonto no podrá con tanto peso ¡Hala! Aún queda otro saco Cada día vale menos este condenado burro Pero venga Pero venga ¿Qué te pasa, inútil? ¡No irás a estornudar ahora! ¡Mira lo que has hecho! ¡Hazme estúpido! ¡Pobre tonto! ¡Te has hecho daño! ¡Eh, mujer! Ya tiene usted molido el último saco Le ayudaré a cargarlo ¡Ya voy! Por favor, tía No cargues más a tonto Es pequeño y débil Está cansado Y no podrá otra vez con los tres sacos ¡Bah! ¡No me importa nada! ¡Qué reviente! Para lo poco que sirve Y lo tonto que es Lo venderé en la feria de ganado Y compraré otro burro más fuerte Prefiero que te vayas, burriquito mío Es lo mejor para ti Vamos con el último No, tía Por favor, no le cargues más ¿Qué es esto? ¿De dónde acabe? ¡De dónde acabe! ¡Hay un socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡De dónde acabe! ¡Ahora! ¡Mi harina! ¡Y tú tienes la culpa de todo! ¡Estúpido! Pero, tía ¡Si él no! ¡Te voy a moler a palos! ¡Otra vez tú! ¡Toma! 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 ¡Corre, tonto! ¡Vete! ¡No quiero que te peguen! ¡Fuera de ti! ¡Fuera! ¡Ay! ¡Sí! ¡Corre, tonto! ¡Hazlo por mí! ¡Huye! ¡Ah! 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 ¡Ay, socorro, que me desmayo! ¡Yo te quiero mucho, pero vete, por favor, vete! ¡Adiós, tonto! ¡Cuídate mucho! ¡Ah! Perdona los picotazos, chico, pero tenías que escapar de esa bruja. Es que no quería separarme de mi amita. Me da mucha pena. No había otra solución, chico. Bueno, no te pongas sentimental y vámonos de aquí. Sí, vale. Me llamo Tonto. ¿Tonto? Sí, te va bien el nombre, sí. ¿Y tú cómo te llamas? Coqui. Me llamo Coqui. Coqui. Muy bueno, muy bueno. ¿Qué será eso? ¿Ves algo, Coqui? Ahora lo veré. ¡Ajá! Es un espectáculo estupendo. Ábrete paso, tonto. Lo veremos en primera fila. ¿Pero qué hacen aquí estos animales? Pero bueno, ¿de dónde salen estos bichos? Baila, lupo. Baila. Baila con pasión. El ritmo llevarás. Al son del clarinete. Suene la trompeta. La gente se divierte. Toca, toca. Ya. Baila, baila más. Toca, toca, toca más. El ritmo llevarás. Bailando mi canción. Tú eres bailarín. Y danzas con pasión. Toca, toca, ya. Baila, baila más. Toca, toca, toca más. Baila, lupo. Baila. Baila mi canción. Baila, lupo. Baila. Baila con pasión. Baila, lupo. Baila. Baila. Baila mi canción. Baila, lupo. Baila. Baila con pasión. Baila, lupo. Baila, lupo. Baila, lupo. Gracias por vuestros aplausos, amigos. Ya sabía yo que mi música os gustaría rabiar. Así que espero ver muchas monedas en mi sombrero. Vamos, lupo, a trabajar. Pasa el sombrero, pero con mucha educación. Bien, muy bien. Así tienes, perrito. ¿Eres un perro de circo? A ver, demuéstramelo. Muy bien. Toma, te la has ganado. Yo quiero montar en el burrito. ¡Quiero montar! ¡Deprisa, perezoso! ¡Vamos! No puedo estar esperando aquí todo el día. Vamos a ver hasta dónde llega la generosidad de estos palurdos. Vaya miseria. Estos tacaños no saben apreciar la buena música. ¿Qué es esto? ¡Una moneda falsa! ¡No volveré a tocar en esta aldea miserable! No es posible. Solo seis monedas. Juraría que te habían echado más. ¿Dónde escondes la moneda que falta? Solo hay seis y yo conté siete. Vamos, dámela o te moleré a palos. Conozco tus tretas. Suelta esa moneda de una vez, mucho desagradecido. Vaya castañazo que le ha metido. Vaya, vaya. Y es una moneda de oro. No te enfades, viejo amigo. Tú también vas a tener tu paga. Toma, seguro que la pusiste tú en mi sombrero para engañarme. Espérame aquí, perro sarnoso. Voy a refrescar el ganado. Hola. Hola. Yo soy Coqui. Y este es mi amigo tonto. Yo os vi antes entre el público. Por cierto, que no me echasteis ni una monedita. Estamos sin blanca, chico. ¿Cómo te llamas? Lupo, ¿no? Sí, Lupo, el único amigo que tiene ese músico desagradecido. Ya hemos visto cómo te trataba. Es un explorador de perros. Será explotador. Eso, explosionador de perro. Todo lo que ganamos tocando por los pueblos se lo gasta en cerveza. Mientras, yo tengo una hambre canina y estoy cada día más flaco. Sin embargo, tú eres la estrella del espectáculo. Si encontrara a alguien con quien formar un conjunto, me iría a Bremen donde se va a celebrar un concurso. ¿Un concurso musical donde concursan los concursantes? Sí, para músicos aficionados. ¿No es estupendo? Muchacho, no sigas. Acabas de encontrar lo que buscabas. Sí, cuenta con nosotros para concursar en el concurso S de concursantes. No es por presumir, pero me encanta de maravilla. A mí me gustaría tocar la batería. ¡Formidable! ¿A qué estamos esperando, camaradas? Vámonos a Bremen. ¿Dónde está el perro sarnoso? ¡Mi amo! ¡Mi amo! ¡Eh! ¡Eh! ¿A dónde vas con esos bichos? ¡Detente! ¡Nos esconderemos aquí! ¡No escaparás! ¡Chucho desherredecido! Espero que no nos haya visto entrar. Pues yo, por si acaso, cierro la puerta. ¿Qué ha sido ese ruido? Voy a ver qué pasa. No veo nada raro. ¡Ay! ¡Mamá, socorro! ¿Qué pasa, ratoncito? ¿Qué vienen esos gritos? He visto un pájaro muy feo y dos gatos grandísimos. No te muevas de ahí. Voy a ver. ¡No salgas, mami, que te comen! ¡Oh! Un pajarraco y dos gatazos. Perdonad, amigos, mi hijo se ha confundido con unos monstruos. Es tan chiquitito que aún no tiene experiencia. ¡Ven, ratoncito, no temas! Saluda al gallo, al perro y al asno. Son gente de paz. Hola. Hola, ratoncito. Yo soy Lupo. Y yo, Coqui. Yo soy tonto. Como ves, no somos unos monstruos. ¡Ajá! Con que te habías escondido aquí con estos animales, ¿eh? ¿Creíste que te ibas a burlar de mí, eh? ¡Te voy a moler a parros! Y a tus amigos también por ayudarte. Vamos, salgamos de aquí enseguida. ¡No huyáis, vijajos! ¡Voy a molernos a parros! ¡Tompatú, vay! ¡Estúpido! ¡No os arreglos a vuestras! ¿Dónde os escondéis, vijajos co-co-co-co-co-obardes? ¡Salid! ¿Dónde estáis? ¡Salid de vuestro escondite! ¡Eh! ¡Ajá! Aquí eres, ¿eh? ¡Eh! ¡Toma! ¡Oh! ¡Toma las pagaréis! ¡Rápido, lupo, por aquí! ¡Sé que estás ahí asnoganijo! ¡Tú no escaparás! ¡Te vas a llevar tú los palos de los tres! ¡Ven aquí, burrito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Que me pilla! ¡Que me pilla! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué mal me encuentro! ¿Pero qué hacían esos animales en mi bodega? ¡Oh! ¡Qué dolor! ¡Ah! ¿Ves tú? ¡Cómo te atrevas a destrozar, mis papeles! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya me voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Me voy! ¡Ah! ¡Ah! Siento la paliza que se ha llevado mi amo, pero él se lo ha buscado. Vámonos antes de que vuelva a perseguirnos. Sí, vámonos a Bremen, camaradas. Eso. Vámonos a Bremen A Bremen